Solo en este mundo grande, te fuiste pa'l cielo para descansar La estrella que te da la vida, brilla como el oro, como tu valor Siempre estarás presente en mi corazón Solo en este mundo grande, te fuiste pa'l cielo para salvar la libertad del país Buscando camino hasta encontrar la libertad Seamos unidos y nuestra amor nos guiará Buscando camino hasta encontrar la libertad Seamos unidos y nuestro amor nos guiará Buscando camino hasta encontrar la libertad Pero tú no fuiste solo el combatir Varios hermanos y hermanas murieron por la misma causa Pero tú, tu sueño era el de existir Vivir en un mundo sin injusticia, sin igualdad Siempre estarás presente en mi corazón En nuestros corazones, te fuiste tu vida para salvar la libertad del país Buscando camino hasta encontrar la libertad Buscando camino hasta encontrar la libertad Seamos unidos y nuestro amor nos guiará Buscando camino hasta encontrar la libertad Buscando camino hasta encontrar la libertad Seamos unidos y nuestro amor nos guiará Buscando camino hasta encontrar la libertad Buscando camino hasta encontrar la libertad Seamos unidos y nuestro amor nos guiará Buscando camino hasta encontrar la libertad Seamos unidos y nuestro amor nos guiará ¡Wooúúuuuuh! ¡Wooúuuuh! ¡Wooúuuuh! ¡Woooh! 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 surpass !Woooh! Inf� contagGAN